en Singapur, responsabilidad del presidente. Yo fusilo, no como dice Luis Sabinader, yo no tengo que ver con la justicia, la justicia es libre. Claro, si tú vives en una sociedad donde todos estamos podridos, tú puedes decir que la justicia es libre, pero tarde o temprano, como pertenece al sistema, la justicia termina jodida también, termina no aplicando, y por eso a Luis Sabinader se le hace fácil asumir el concepto que parece hasta bonito, no, yo no me meto con la justicia, no, no, señor presidente, usted se le olvida que usted es el presidente, no es que usted meta mano para salvar a un corrupto, usted sí puede meter mano para que sus leyes a las cuales usted se ha comprometido a dirigir, usted realmente la motive y meta mano y diga que sí, pero mientras usted está diciendo, la justicia, yo le doy la libertad, no tengo que ver, eso parece democrático, pero mire, no, eso no se puede hacer, le prometí a mi hermano Chano, no hacer esto, no, ay no, eso no. Y a una profesora también que es muy cristiana. Entonces, la situación que es el sistema. Yo creía que después de todas las corrupciones que se cometieron en el PLD, con el caso de Odebrecht, como que la gente iba a coger miedo, pero como el sistema es flojo, como el sistema a última instancia, no hay consecuencia de lo más grave que tú puedas cometer, no hay consecuencia. Consecuencia significa que tú eres corrupto y te vas a joder por tu acto de corrupción. No, aquí termina en un acotejo. Es un acotejo tal que la modificación al código procesal penal, que la gente solamente se ha enfocado en creerse que es una sola ley, la ley del aborto. No, en el código procesal penal tiene que ver todo el sistema y entre esas leyes hay algunas que dicen que la pena, la corrupción debe bajar, que coño, que demasiado, 10 años, 20 años a un corrupto. Y hay una propuesta de bajarla, de bajarla, de bajarla, ¿sabe a cuánto? A un año y a dos años. Entonces se ve que el sistema está podrido, donde los legisladores, en vez de aumentar la pena por corrupción, ellos se están acotejando desde ahora, espérate, yo vine aquí, coño, a robar, yo vine aquí a hacerme de rico. Yo lo que voy a tratar es de aprender de cómo no caer el preso. ¿Sabe lo que es? Que a esta altura del juego, el jefe de la policía, el macorizano, que yo no sé, realmente no lo ubico, el jefe de la policía, debería estar mañana cancelado el jefe de la policía. Porque el jefe de la policía se atrevió, se ha atrevido opinar, se ha atrevido, dice el director de la policía, Mayor General Eduard Sánchez González, deja mucho que pensar al supeditar a la reforma del cuerpo, del cuerpo de cualquier investigación. Oigan, el jefe de la policía ha dejado entrever que está molesto por la reforma al Código Procesal Penal porque entre eso hay una ley que cuestiona, que cuestiona, que cuestiona para que cada general retirado o activo explique de dónde diablo un general con lo que gana termina siendo millonario. Y el jefe de la policía sale cuestionando esa manera y hay un grupo de policía, de generales que han pedido reuniones con el jefe de la policía para ver cómo pueden influir con los corruptos legisladores para que modifiquen que no se cuestione de dónde diablo un general termina siendo, termina siendo. ¿Por qué? Porque el sistema, el sistema lo ayuda. El sistema le determina y dice si tú llegas general es para que te pudra, para que te corrompa. Es el sistema que crea eso. que le traza la línea para eso, para que se produzca ese fenómeno. El jefe de la policía no debería durar una semana ahí. ¿Cómo va a ser que usted cuestione de que sean investigados o es que usted también ya es rico y llegó en estos días como el caso de Candelier que Balaguer mandó a preguntar vaya a ver si es verdad que muchacho ese tiene una villa. Ah, sí, señor presidente, tiene una villa que cuesta 12 millones de dólares. Ah, pero mira, carajo, ¿y cómo, y de dónde se acoso este dinero? Ahí tuvieron que salir los corripios, los brugal, los fulanos, tres ricos a decir que le habían regalado la villa a esa pobre villita ahí en casa de campo, a Candelier, y para Balaguer Candelier murió, aunque Candelier después fue un partido y hay gente que todavía dice que si Candelier llega al poder es el hombre duro, es el hombre como Duterte o Bukele en El Salvador o en Singapur. No, hombre, Candelier es una vaina más de este sistema podrido. Entonces, el jefe de la policía no debería durar una semana por haber cuestionado de que él se opone a que se investigue de dónde diablo un general tiene una finca de tantos millones, tiene edificios de tantos millones. Ahora bien, cuando uno ve que no se le tiene miedo a la corrupción, cuando uno ve que aún con la experiencia de Odebrecht con la experiencia de haber visto preso a Temístio Clementá, de haber visto preso al que es presidente de la Cámara de Diputados, al haber visto preso a quien es ministro de Interior y Policía, recuérdense que Achú salió por los periódicos con un expediente y hoy ya es ministro y Achú es presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, a última instancia la gente le va perdiendo el temor a los actos de corrupción y una de las muestras que más confirma de que el sistema está podrido y la gente le pedió el temor a la vergüenza de salir por televisión en los periódicos y ahora con este WhatsApp salir con una madita cosa que le ponen aquí a los presos cuando van a llevarlo a juzgado. A la gente esto le perdió el temor, le perdió la vergüenza, a la gente le da tres pitos porque usted se da cuenta que 20 años que se pasó el PLD se vieron ustedes cómo tuvieron que dormir en el suelo cómo tuvieron que llevarle el cochoncito a gente con una posición increíble y uno decía ya con eso es suficiente como para que le cojan temor a la corrupción pero que va ahora que la vaina arranca ahora que está dando gusto de la gente realmente se le importa salir en los periódicos con tal de que después salen de ahí más con esta propuesta de que los años de corrupción sean reducidos de 10 a 2 de forma tal que a lo que tú pasas discutiendo como el caso de Baninter de el señor aquí de Baninter Ramón alguien ahorita me llama de los colaboradores míos y me recuerda Ramón el de Baninter recuerden aquel caso que el tipo duró tantos años preso por el carajo es millonario el tipo tiene villa en Francia en Alemania en el caso recuérdense con Hipólito que Hipólito fue uno de los protectores de Baninter y quería vender la imagen que él fue el tolete coño que resolvió ese problema no 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 aquí no han aportado nada los 20 los tantos